Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta Hasta ahora Vale, vale, tranquilo, ¿no? Ah, que está rompiendo Mierda Coño, avísame de que estás ahí o algo Poppy, para la gente que no lo sepa, es la que... Bueno, la que tiene un martillo, ¿vale? De League of Legends He jugado Stop o Jungla también muchas veces, así que he jugado eso Vale, toda la gente cree que la seguridad ha desaparecido hace 10 años Bueno, si encuentra las flores, pues eso A ver, de momento ahora... No me he engañado, estoy muy... Muy animado, ¿vale? Pero cuando empiecen los sustitos voy a estar así Vale, hay que buscar algún tipo de contraseña de colores, ¿vale? Boogie Bot Vale, porque el juego va de puzzle, si no recuerdo mal Candy Cat Subele más Yo creo que está bien así, ¿eh, gente? Vale, vamos a ver los colores, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? O sea... Verde, rosa, amarillo, rojo Verde, rosa, amarillo, rojo Ahí está la sala de seguridad Está todo fechado, ¿verdad? Sí No me acuerdo ya, ¿qué coño he dicho? Verde Rojo, amarillo, ¿y qué coño me has dicho? Verde, rosa, amarillo, rojo Ese era el color delante Verde, rosa, amarillo, rojo ¿Has dicho? Verde, rosa, amarillo ¡Oh! Pues sí que era lo del tren, tú No sería listísimo Otra cinta que no serviría de nada Ah, es para tal, para pick Para coger Un objeto A ver si lo cogí antes Hostia, es súper gigante la tele, ¿no? ¿Por qué? Ah, aquí podemos poner la cinta Playtime Company ¿Quiere pack? Vale, son unas manicas Vale, se le va a poner la espaldita Se ajustan Amigo Vale, mantén ambos Vale, ok Vale Yo estaba supuestamente Ah, ¿qué es eso? Vale, vale Vale, aquí sí puedo agarrar cositas, ¿no? ¿Todo que sigue leyéndolo? Sí Ah, bueno Esto puede causar heridos Pues, pues buenas tardes, ¿no? Amigo Puedo hacer que se quede como enganchado Usa tu grafas responsablemente Que sí ¿Cómo se lo hace, amigo? A ver, te digo El juego si me dijeran que Que no es de terror Pues me lo creo perfectamente Ahora hecha, quita eso Ah, vale Uh, qué bonito ¿Me vas a cogerlo? ¡Qué susto, coño! Qué guay, ¿no? ¿Puedo agacharme? Sí Qué guay ¿Puedo irme por aquí? Amigo Joder, una mano azul He visto antes aquí Una mano azul arriba Madre mía Vaya memoria Give me fight ¿Y la capa? Ah, bueno, por aquí Ala, ala Parece que supone que va a ser el malo ¿No? Definitivo El juego dura muy poquito ¿Vale? Vale, tenemos Vale, aquí es con una mano Mira, eh Se supone que pone Hook En plan Ay Qué guay, ¿no? Y el señor está a tope, eh Te digo ¡Eh! Estoy sudando, gente Los papeles no sudan, ¿no? What the fuck Vale, una llave Vale, una llave Y la llave es ¿Puedo coger la llave directamente? No, se supone que lo que tenemos como objeto lo pone directamente, ¿verdad? Y cuando hago una pregunta al aire En plan, es de coña En plan, no hace falta que me respondáis De hecho, no quiero spoiler O intento que no No coméis ningún spoiler Vale, pues queda Ah, la de poder Vale, solo personal autorizado Vaya Madre mía ¿Pero qué le ha pasado aquí? ¿Por qué está lleno de sangre? Vale Todo va Sin enchufe ¿Podré coger enchufe? No Vale Hacer Que sí No sé qué No hacer Vale Pasada las 8 Pues no sabemos qué hora es Así que F Vale, tú y yo que tendremos que ir al final del todo, ¿no? No puedo coger esto Ah Vale ¿What? Que no oculto en pánico ¿Qué hago? Ah, como si hubiera un esto Ah Vale, vale ¿Y ahora? ¿Hay más? Qué guay, ¿no? Tío, se ve súper guapo, ¿eh? Mira la iluminación, tú ¿Cojones? ¿Esto es infinito? Ah, no es infinito Gente, ya sé que yo soy mucho a asustarme, ¿vale? Además por cosas absurdas Ay, este, este, este Ay, no me he llegado Sí que he llegado, sí que he llegado Gente, pero vamos a esos sustos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Todo solucionado Madre mía, qué problema facilito Este, lo hemos hecho al final, ¿no? What the fuck Vale, por eso gente He puesto hoy Este, este juego Porque sé que en este me va a asustar Si o sí Porque a ver Es un juego de 50 minutos Es un juego de 50 minutos De miedo y terror Lo susto me han todo el rato Así que ¡Eh! Aquí han tenido un muñeco Por favor, que alguien done beat ¿Vale? Para ver si se ha puesto bien Bueno, y para escucharlo Para que vosotros Hay peñado en mi mano No puedo pasar Alguien me está agarrando Cinco Y nada Bueno, escaleras Hacia el infierno No se puede, vale Gente, no, coño Estoy sudando, ¿eh? Sí, en el juego se puede correr, ¿vale? Pero pues no me apetece Porque en la vida No puedes correr todo el rato Pues te cansa Y te entra el rato Véntale Un vampiro Que suda Caramel oriento Que cabrón Muchas gracias, Kike Como se escucha, ¿eh? What the fuck ¿Cuándo me van a dar la otra? Recuerda de tomarte un descanso Claro que sí, Krook Vale Eh, hay colores ¿Puedo pulsarlos? No, no Ah, pero esto es infinito Ah, me puedo tirar ¿Qué coño he cogido? Ah, el azul Ah, tengo que coger uno de todos Ah, vale Pues ya veo Mira, veo el amarillo Veo el verde Falta el rojo, ¿no? Y el rojo ¿Veis el rojo? Para no tirarme Que desde aquí se ve todo bien Bien Qué susto me has dado Coño, muchas gracias Ven ya Sabes yo que va a ser buena idea La verdad Vale Había uno a la derecha, ¿verdad? Aquí No, tengo que subirme de arriba Vale Juega este de puzzles Ah, este es el rojo Vale Vamos a pensar, gente Vale Que se supone que son dos manos Ah, ¿no? ¿What? Ah, esto es para volver arriba Vale Se supone que tengo que llegar hasta allí E intuyo que tendría que ir saltando, ¿no? No puedo, ¿no? Vale, vale Estoy sudando, ¿eh? What the fuck No se lo tengo que ir, ¿eh? A ver, espérate Que pone que igual ahí se ha creído Ah, puedo coger cajas Claro, puedo coger cajas Claro, puedo coger cajas Ah, y a que era simplemente subiéndome encima y ya está Sí, era eso Era subiéndome encima allí Para todo Eso, la mano, puedes cogerlo con las manos Vale, solo tenéis que subirme encima de las cosas, yo creo ¿Veis esa mano? Tírate para allí Vale, se quedáis Vale, se supone Vale, me he dicho que puedo cogerlo con las manos, ¿verdad? No, no me deja cogerlo, gente Ah, pues sí What the fuck Vale, me falta uno Ah, pues sí que podías What the fuck Yo pensé que solo se podía con la E ¿Y el otro? ¿Eran tres? Ah, ya lo cogí No, sí, ya lo cogí Pero nada, sí, ya lo consigo entonces Joder, qué gilipollas Oye, ¿y para qué coño llevo una caja para arriba? Luz de que los videojuegos Puedes hacer una caja ¿Para qué? Para nada No pasa nada Tú, cógelo con la mano Alá, la mano roja es la de la derecha, ¿no? A ver Esa es Palma, palmita Es guay, ¿eh? Un poco creepy Que estoy todo el rato con las manos para adelante, ¿eh? Vale Vale Si lo pongo pulsado Ay, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What ¿Tú quieres pulsarlo? Gente, soy gilipollas No sé qué coño que hacer Por aquí no puedo Y yo no puedo volver, ¿no? Ah, joder, que es aquí Madre mía, soy gilipollas, tío Yo ahí mis ansias de De no saber las cosas rápidamente ¿Qué hora? Con las manos, tú Palma, palmita ¡Vamos acá! Vale, ¿por qué vienen todas las cabezas, tú? Vale. Nadie deja... O sea, nadie se queda sin juguete, ¿no? Sin un juguete. Hace un amigo. Ah, amigo. Necesita power. Necesita energía. No necesito energía. ¿No ves la esto que alta está, no? La, la... Mucho value, tú. Vale, precaución. No entrar. Pues igual es por aquí atrás. Ah, ¿me puedo tirar? Ah, pues no. No, no por aquí. Vale. La animación es la llave. O la clave. ¿What? Lo que pasa es que tengo que pasar en el principio, ¿no? No creo. O sea, coñazo, si no, ¿no? Ah, vale. No, 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 no. ¡Vaya! ¿Quién tenemos por aquí? Vale, tenemos que bajar las palancas, me he dicho, por aquí. Y me pregunto yo. ¿Qué palanca, gente? No veo un culo. Ah, que tengo que ir para arriba, seguramente. ¿No ves que como gilipollas? Corriendo así, con las manos por delante. Ah, aquí viene la cinta, ¿verdad? Claro, para que me enseñaran un pequeño tutorial. Ah, la cinta. A ver, voy a ponerla. Ah. Es una mano, ¿no? Sí. Bueno, va hablándome. Ay, no voy a llegar. No, que me caigo. Amigo, ya entiendo, ya entiendo lo que me estás diciendo de decir tú, ya. ¿Otro más? Ah, te voy para allá ahora, tú. A ver, no me... Te voy a hacer una cosa, un segundillo. Vale, es aquí. ¡Ay, se me ha quitado! Joder. ¡Corre, amiguito, corre! ¡Ojo, en serio, otra vez! ¡Ay, me cago en Dios, tío! Esto es un puzzle muy difícil, gente. Aquí ya se me ha quitado ese también, ¿no? Sí. Vale, tenemos que hacer que este... Oye, todo, se supone que es juego de terror y muestra terror poco. La verdad, un poco, un poco... ¡Ah, amigo! Que es la misma... Madre mía, que gilipollas soy, ¿no? ¡Madre mía! Me acabo de dar cuenta que... Seré gilipollas. Que es la misma esto, tú. Seré imbécil. ¡Ah! Vale, tengo que cruzarlas, ¿no? Ah, bueno, puedo hacerlo desde el principio. También soy un poco tonto, la verdad. Vale, ahora... Algo así. ¿Eh? ¿Cómo que no? Vale, ahora sí, coño. ¿Ya está? Se supone que sí, ¿no? Dice, de miedo tiene lo que yo tengo de... No, tal cual. Te digo, a ver, se supone... A ver. Según la descripción del juego es de horror, terror, no sé qué. Tiene sus tillos, tiene sus cosillas, pero de momento es como muy creepy y tal. Pero vamos. A ver, power on. Es día aún. Mira qué coño hago para hacer un amigo. Quiero un amigo, tío. Aquí se supone que tengo que dejar un juguete. Tengo que dejar un juguete. ¡Ah! Una palanca. What the fuck. ¿Tú quieres uno a uno? ¿En serio? No, eso no tiene que ser. Amigo, joder. Le he dado. ¿Y ahora qué pasa? Mucho ruido. ¿Y ahora qué pasa? Igual tarda un poco en hacerlo. Ah, la palanca. Ah... ¿Ya lo ha cogido? Es que no tengo miedo, abrázame. A ver, yo miedo no tengo. Me estoy cagando que te cagas, la verdad. Bueno, parezco imbécil, ¿sabes? Muchas gracias. Aquí que por eso vamos a pitarnos, compañero. A ver, se supone que tengo un amigo. A ver. A ver. Mira qué coño tengo que hacer. Ah, vale. Ah, mira, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. Mira, qué salado. Ah, ahora se supone que va hasta allí, ¿no? ¿Lo puedo coger ya aquí o qué? ¿Tiene que ponerlo aquí o algo? Joder, coño. Puto ahí... A ver, de momento. Historia. No me estoy tirando de puta mierda, la verdad. Vale, entonces la vamos a ver todas. Ah, no, esta no. Vale, pero aquí ya hemos ido. Vale, esto ya hemos estado antes. ¡Ay, me cago en su puta madre! ¡Me cago en...! Es que es súper gracioso el juego, la verdad. Jueguen a esto. Se me pasará súper divertido. ¡Ay, ay! ¿Y qué hago? ¡Palma, palmito! ¡No, no! ¡Ah! Es que me ha asustado. Joder, ¿y qué tengo que hacer? La gente no ve un culo, la verdad. ¿Qué tenemos que hacer de cercazo? Vale, porque va a venir, nos va a asustar. Esta puerta se va a cerrar. No lo sé. ¡Ah, me cago en su puta madre! ¡Oh, la, la, la! Está aquí, está aquí, está aquí. ¡Hostia, me cago en su puta madre! No, ¿cómo que no? ¡Hostia, ven detrás mía! ¡No, no, no! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Pero hay que seguir las cosas rojas. Por aquí, no. ¿Qué ha dicho las cosas rojas? Tarned. ¿Cómo que Tarned? ¡Yahú! Danger, creo que ponía. Muchas frases. Esto como que pare, que no paro. ¡Viene detrás mía! Vale. Me cago en dios. Me cago en dios. ¡Ahí va! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Se me ha abierto! ¿Voy a ir de la vuelta? No me he de la vuelta. Gracias. Estoy bien. ¡Ay, no me voy a correr! ¡Ay, que se ha cansado! ¡No! ¡No! ¡Voy despacito! ¡No! Ahora bien. Vale, vale. Tranquilo, ¿no? ¡Ah! ¡Que está rompiendo! ¡Mierda! Coño. Avísame de que estás ahí o algo. La caja. ¿Qué caja? Tengo una caja. ¿Qué caja? Maravilloso este juego, ¿eh? Si me entré un dolo, gente. Me asusta. Me pica un dolo aquí en el brazo. ¡Otra vez! Me... Me viene. Me asusto. Vale, parece que no me acuerdo de mucho, ¿verdad? Pero tampoco es que hayas emolido. Vale. Dos. Es que si os dais cuenta, hay muchas palabras. Ahí está. Hay muchas palabras puestas. Algunas están en rojo, otras en azul, otras en verde. Es decir, que Starback me dé la vuelta. Ahí ven. Las azules no sé qué significan. Para aquí pone que pare. Las rojas son como que... Como que es... Como que es él, ¿no? Vale. Hay una caja. Me has dicho que hay una caja. La caja, la caja. Vale. Vale. El juego no es de miedo ni de susto. No es de nada. Tío, va todo lento. Me cago en 10. Tira para adelante, coño. La caja, la caja, la caja. No. Una caja, una caja. ¡Ah! ¡Fuck you, bitch! Ha pasado, ¿eh? El muñeco tonto este. ¡Eh! Mira la flor, gente. Esa era la flor. Vale. Muchos caminos, ¿no? Para que sea tan fácil de ir y la meta para este. Va a salir para aquí, ¿verdad? Vale, a ver. A la izquierda hay una tele. A ver si hay algo en la tele. Una cinta de vídeo. La cual creo que no tenemos cinta. No. Tampoco lo iba a entender demasiado, ¿verdad? Realmente. Aquí pone... Run. Bueno, corre. Para. Vuelve atrás. Vale, aquí va a venir el susto. Tío, que dolor me he hecho en el brazo, gente. What the fuck. Vale, ¿creéis que es por aquí como tal? Con una cinta. What the fuck. Hay una cinta abajo. Pero te digo menos mal, ¿eh? Porque estoy... Estoy tuerto, tío. Qué dolor me he pegado, tú. Me hace un culo. Final log en relación. Experiment 1006. Bueno, estoy como si me estuviera enterando de algo, la verdad. Pero bueno. Es que hay muchos caminos. Y ninguno lleva roma, la verdad. Así que... Eh, ¿esa puerta? Tampoco. Vale, aquí va a venir el susto, en tuyo. Una casa por toda la cara. Esto que es. ¿Pete ahora? ¿Pete de furros? No. No necesitamos respuesta. Necesitamos escapar, tócalo. Ahí está, güey, gente. Es bonito. Bonitamente aterrador, ¿no? Porque es un poco música de... De caja de música, vaya. Vale, gente. Yo no sé cuánto queda el juego, la verdad. Este tú y yo, ¿os está entrando de algo? Porque yo, no. La verdad, esto va de que me meto en una fábrica. Porque yo lo... Me pongo unos brazos piónicos y me asusto. Igualmente, se ve guapo, ¿eh? El juego creo que cuesta... Ney, menos. Creo que son 4 euros, 5 euros. O menos, incluso 3. Vale, hay una puerta ahí escondida. Tío, ¿por qué se pone tan silencio todo ahora, tío? Esto no es una cinta. No veo un culo. Igual vosotros lo veis perfectamente, pero yo no veo nada. Ah, pues no. Vale, esto lo podemos mover. No, solo puedo mover... Ah, de eso solo puedo mover cajas que tengan las manos puestas. Tío, va a venir susto que te cagas, ¿no? Melo, la gente dice un 90% que te cagaste. La gente no sabe lo que dice, la verdad. Me pico un chute de caga. Es que me he hecho daño, ¿eh? Gente, what the fuck. ¡Oh! ¡Ah, la niña! Supone que la niña está maldita. Poco de mentira de verga, ¿verdad? Ah, me va a mirar, ¿verdad, la niña? Tío, pero no me hagas esas cosas, tío. Yo en plan, tío, no me funcionan las manos. Dice, ¿tú abriste mi caja? Capítulo 1. Hasta el squeezer. Ya se ha acabado, ¿no? ¿No? ¿Ya se ha acabado? No, gente, me duele el brazo porque me he caído esa tarde con la moto, tío. Me he hecho daño en la rodilla y en el brazo. ¡Ya me lo he pasado! ¿Pues qué hay fe, no? ¡Uuuh! ¡Uuuh!